este es un atari 600 xl el cual ahí se ven las teclas ahí se ve un poco mejor, ahí están las teclas ahora voy a poner pausa al vídeo para que vean la diferencia que se produce al tratar una de las teclas con brazo y bueno ahí se ve queda más brillante más lisa pero lo normal es que se vea opaco lamentablemente se ve brillante pero no cuento que se ve bien al menos menos rayada que las otras